Este va a ser real, si no Este va a ser adivinado Este voy a hacer cuando lo mate Este le voy a hacer al loco Ramos más en directo A ver? Juegale a ver Nooo 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 Vení, violeta, vení, violeta Vamos a rato de los dos ¿Qué onda? Mañana más temprano jugamos Nooo Ah, te cagaste todo Nooo Nooo, loco, ¿te vas a dejar hablar así? Nooo Che, siento el olor a caca, ¿no? Eh, 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 eh Esta es la pavada y hoy día vamos a jugar a darle el gato Uuuu ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Está violento, che! ¡Paraaa! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, pa Te barrió acá, el loco Ramos, pa Ah, claro, el sordo La conozco esa La que no escuché nada ¿Qué? ¿Qué le pasa de espumita, pa? Nooo 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 No, no, no ¿Loco? ¿Te vas a quedar con puntarela? Nooo Nooo No, no, no Pero sacate la tanga, eh Nooo 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 Hemos salido ahí, boludo, dedicada a Jazz, la hermana de Violeta, hecha por el Zoo, instrumental mía. Romántico. Sí. Bueno, vamos. Esta canción es para vos, Jazz, que seguramente Violeta te debe estar mostrando. Hay una persona completamente, no sé, ciega, ciega y... Yo acá. De amor, de amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení, vení, vení. Yo, ahora yo, yo soy... Este tipo, este tipo. Estoy yo. Antes de cantarle, querés dedicarle unas palabras o algo? Esta canción va dedicada a vos, nada de escribirla, nada, yo te iba a cantar todo lo que me traiga el corazón. Improvisado. Todo improvisado, lo que me traiga el corazón va para vos. Bueno, Jazz, esta para vos, vamos. ¿Qué dices así? Para, eh, bajate un poco. Ahí va. Qué dices así, eh. Jazz. Quiero estar contigo, Jazz. Jazz. Quiero vivir contigo y nunca soltar. Nunca soltarte en la mano. Y no te importa al lado. Siempre hay que estar contigo. Ooooo Crepea... Que te dan una vida con su Antonio. Ajajaja Vuel, 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 vuel. Vel, vuel, vuel, vuel... kuv теперь matete de가� DUI치�ín. Hércules... Hércules me llama Chichi. Yo también tengo un perro ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Tiene de raza o sin más? ¿El mío? Sí, incluso El mío, Peeble ¿Es grande? ¿Tú sabes que está grande el Peeble o no? Sí ¿Malo o bueno o bonito? Una vez estaba con mi amigo y le he mordido el brazo a mi amigo No ¿Pero lo mordió fuerte? Casi le sacó el brazo No, no, hace que matarlo Hay que matar a esa perra urgentemente Pero era tu amigo para jugar con vos y lo mordió el perro Sí, pues entonces no puede no ser nada en contra ¿Y qué sigue siendo amigo? No Hijo de puta Dijo que me iba a pegar ¿En serio? Y yo le pregunté con qué brazo Aaaaaah Que sueño ser hijo de puta Aaaaaah Gracias.